Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminion, he estado un poco desconectado Durante unos días porque he estado haciendo unas modificaciones en casa con respecto a la pantalla Para conseguir que tengamos ya una pantalla de las grandes en lugar de la pantallita pequeña que tenía Que la verdad que hombre, estaba bien, pero bueno, para este tipo de cosas Y sobre todo ahora que quiero darle un poquito de calidad a las grabaciones, no me servía, ¿vale? Entonces, he querido hacer primero una continuación de lo del tema de lo del Dragon Sun Simplemente por, bueno, por hacer un poco esto más dinámico Pero vamos a empezar ya a desarrollar el videojuego como tal Entonces, mi idea es crear como dos partes dentro del canal Una en la que voy a estar haciendo como tutoriales del RPG Maker Que va a ser para todos aquellos que estén interesados en lo que es el desarrollo con el programa Va a ser, bueno, pues una forma de ir explicando poco a poco el programa Y luego después aparte tener como una especie de foro de dudas, etc. en castellano, ¿no? Y luego después por otro lado voy a estar haciendo otra parte dentro de lo que digamos sería la realización del juego En la que vamos a estar ya desarrollando como tal el videojuego A partir de las cosas que vayamos viendo en el otro canal Entonces, mi idea con el tema del RPG Maker es hacerlo lo más dinámico posible Que va a ser simplemente ir cogiendo con lo que vamos adelantando Vamos a ir haciendo el proceso de creación de personajes, etc. Y todo eso lo voy a ir subiendo in situ a la web Para que ya podáis ir probándolo desde la web O podáis hacer la descarga en el móvil, etc. Voy a preparar un tutorial básico con todas las clases Porque, bueno, le he estado dando vueltecillas en este tiempo que no he podido grabar Y lo tengo ya todo mucho más hecho Lo del tema de las profesiones, etc. Y creo que os va a molar el tema Así que, nada Nos vamos ahora a lo que nos toca Que va a ser continuar con la partita del Drakensan Y, vale, pues vamos a darle a comenzar el juego Recordamos que estábamos por aquí en el pueblo Habíamos conseguido llegar a una zona nueva Y, bueno, pues a ver si me cargan las texturas Que parece que le cuesta hoy un poquito Ahí estamos, ya lo tenemos con texturas Vale, vamos a ver que es lo que nos han dado Oferta especial por tiempo limitado Bueno, esto es un poco lo que vimos la otra vez De lo del tema de Hola, soy yo y te cobro Lo cual me parece perfecto Hay que mantener los juegos Abajo los precios Muy bien Pues más ofertas que no voy a utilizar Abajo los precios Y tampoco lo voy a utilizar Me da mi recompensa diaria Por haber entrado una vez Como veis No he podido jugar tampoco Porque he estado formateando el ordenador Y arreglando todo Y ahora dicen Mata 100 monstruos dignos ¿Qué son 100 monstruos dignos? Bueno Vamos a aceptarla Bueno Me estuvisteis diciendo por ahí en los comentarios Que la verdad que me viene genial Muchísimas gracias El tema de los de las Ay, no me acuerdo ahora mismo Cómo se llamaba esto Bueno, son los puntos de experiencia Que se emplea luego después Para el tema de las skills y tal Y interesa ir cogiendo esto Más que el dinero Si has aceptado este desafío De mañana podrás escoger otro Sin problema ninguno Porque además No solamente es que lo cojas Sino que lo voy a petar Me mola lo de los caballos Y los dragones y tal Bueno Habrá que tirarle primero lo básico Bueno Vamos a cogernos unas cuantas misiones Por aquí Aquí tenemos una Vamos a ver Los coleccionistas Tenemos la fama injustificada De acumular tan solo trastos inútiles Lo cual no tiene nada de cierto Encontradme en la gruta De la que la re Algunas piezas de coleccionistas especiales Y os mostraré Lo que hacemos Con lo que aparentemente No tiene ninguna utilidad Se parece a un quijote Pero hay un aire Curioso Vale En esta ciudad La verdad que Hay un montonazo de cosas Esto aquí me imagino Que serán misiones diarias O algo similar Por lo menos En otro juego Normalmente cuando te ponían La misión con otro color Es que era algo Que era Bueno Misiones que Que eran O de época En plan Misiones que se ejecutaban Solamente en navidades Y cosas así Vamos a ver Que tenemos por aquí Tavo Real Mage Blackboard Bartholm ¿Qué es esto? Eh Se parece Se parece Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el actor este? Ah Se me ha dado ahora el nombre Pero tiene Tiene pinta de Se parece a uno Vale ¿Es este una isla Que hay que visitar? Bartholm Tiene todo lo que hace falta Para una buena aventura Un misterio siniestro Un tesoro Bestia salvaje Gente en dificultades Y una dama tan maravillosa Como vos ¿Queréis verla? ¿Verdad? Os llevaré allí Por unos fragmentos Entre mundos Eh Por un fan No creo Bastar a Dermantes No creo Bastar a Dermantes Blackboard es una montaña Conocida por todas las brujas Y a la que nadie En su seno juicio Osa acercarse Conozco a alguien Que vive allí Se llama Malisa Y está como un cencerro ¿Queréis ver lo que se cuece por allí? Os llevaré allí Por unos fragmentos Entre mundos Vale O sea Este es como Como una especie De portal ¿No? Os moréis de ganas Por ver lo que se cuece en Bartholm Es una aventura Muchacha Y Te lleva hasta el destino Al nivel del monstruo Se aumenta con el nivel De personaje Destino no desbloqueado Vale O sea Tengo que desbloquear Primero el destino ¿No? Antes te podréis ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo vendes tú el destino? Sí Lo vendes ¡Yo! ¡Madre mía! ¿Esto es carísimo? ¡Madre mía! 499 Tengo 700 Vale Pues Pues creo que hoy Vamos a dar una vuelta por aquí En lugar de De meternos Y así Voy intentando hacerme Con unos Unos pocos adermantes Ahora ya vamos entendiendo Por qué el juego es de pago Vale Vamos a ver Vamos a ver que me acuerde Que es lo que tenemos por aquí Tenemos el bastón a dos manos Que daba menos que lo que teníamos Así que este lo podemos vender Tenemos la cadena Que esta es inferior La podemos vender Tenemos por aquí esto Que es inferior La podemos vender Esto que es una caja sorpresa pequeña Vale La tengo que abrir ahora ¿Qué tenemos por aquí? Cuello de lino Fuera Es inferior Premium Ah bueno Esto Luego después miraré Porque si la cuenta premium Me da más Más adermantes Intentaré Jugar Un poco En la parte premium Aunque sea simplemente No he dicho Para si me dan Más adermantes Para poder desbloquear Esas zonas Y que las podamos ver La esencia de batalla Vale Que las tengo equipadas Por aquí Esto es inferior Lo quitamos Esto La bola de cristal Dije que me la iba a guardar Por si conseguimos un objeto O una mano Que estuviera mejor Tenemos por aquí El bastón del aprendiz Que este Se utilizaba una mano ¿Verdad? Mano principal 159 Y 405 Creo que esta mejor Que la que llevo Estos son 441 Y estos son Y estos son Y estos son 465 465 465 Y estos 441 Y esta parte Me atorgará defensa ¿No? Vamos Vamos a probar Equiparlo A ver Vale Vamos a quitar esto Un segundo Vamos a comprobar Si esto es así O no es así Ya está con las traducciones Al alemán Vale Vamos a ver ¿Se ve por aquí La fuerza de combate? Se tiene que ver ¿No? Daños críticos Valor de impacto Fuerza de bloqueo Valor de bloqueo Valor de armadura ¿De dónde tengo La fuerza de combate? Me aparece aquí Me debería aparecer ¿No? Ay Qué rabia Que no pueda mover La pantalla Porque Está mi careto Justo ahí Y a lo mejor Está en esa punta Donde no lo estoy viendo Bueno No pasa nada No lo veo No lo veo Y no sé No sé Si esto es mejor Vamos a ver Daños críticos Vamos a ir con esto Daños básicos 95-139 Y si yo equipo esto Y esto Uff Vale Me voy a quedar con el bastón Porque hago bastante más daño Con el bastón Vale Pues entonces Vendemos esto Y Nos vamos a ir ya A liarla Vale Este es igual Lo puedo vender Escrito Objeto mágico Mano secundaria Libro Uff 217 Bueno Eso de momento Lo voy a dejar ahí Esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Entre esta y esta Me quedo con la otra Esto lo puedo vender Y tenemos aquí Objetitos Que todavía No podemos utilizar Pero que Este en concreto No me va a servir De mucho Y esta Esta si me la voy a guardar Porque ya Ya va haciendo más Y es de una mano Vale Venga Pues vamos a ello Tenemos Tenemos para aquí algo más ¿No? O es solamente Las cosas de este hombre Mira algo más Mira algo más Bueno Será simplemente Para comprarle eso Venga Pues vamos a entregar por aquí Vamos a ver si Nos dan algo interesante Algo con lo que Petar fuerte Petar bien Vamos allá Bueno Creo que estaréis notando La diferencia De calidad ¿Verdad? Que ya esto Se ve Se ve de otra manera O yo por lo menos Ahora tengo que Girar el cuello Y todo Para ver Las dos puntas De la pantalla Lo cual me mola Mucho Vamos a ver Tenemos por aquí Ahí estamos Sois de la alianza Extraña esa Extraña esa ¿No? Ah de la alianza Extraña esa Joder Leo como el culo Me alegro de que nos eches una mano Hace algún tiempo Los cubos del pozo Comenzaron a desaparecer Y al agua que sacamos Empezó a presentar Un extraño color Todos los que la bebieron Enloquecieron presa De una terrible enfermedad Necesitamos agua limpia Cuando le pedí consejo Al sabio maestro Remi me dijo Que le llevara una muestra Del agua de extraño color Procedente del manantial subterráneo Pero este se halla En la espantosa gruta De la que la red Me resulta imposible ir allí Pero vos sois una gran heroína Vaya pues al final Me da que voy a tener que Que voy a comprar El tema ese He visto algo muy perturbador Mi señora Antes de que el pozo Se sellara de forma mágica Vi una noche a Karen La vecina Tirar en él un paquete Desde entonces No he vuelto a ver A su hijo pequeño Andy ¿Podéis investigarlo? Pues sí Pero que sepas que Andy Está muerto Las hermanas de Malisa Joder que pepota Tiene la colega Madre mía que bicho Como para encontrarte La verdad así Por la noche A ver Malisa debe dar igual Lo que le han hecho sus hermanas Pero ya no tiene permitido Ir a la gruta de la clara Demasiado peligroso Podría no regresar nunca Debéis de ir hasta allí Por Malisa Y encontrar el libro de las sombras Pero cuidado con sus hermanas Vale O sea que Las hermanas no molan ¿No? Por lo que parece Y me han dado Otra quest Ahora allí Joder Voy a tener que Que coger todo Antes de Antes de irnos de aquí Ay, ay Que me atrapo Venga Vamos a ello Uff Me pico la oreja Vamos por aquí Bueno, bueno, bueno Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí ¿Qué tiene que también? Yo he oído historias Sobre una corona Que permite a su portador Hacerse con grandes tesoros Al sabio que lo inventó Debe de encontrarse ahora En la sala de la gruta De la que la arre Al lado de la montaña De las alajas Me atreví a hacerse Una recompensa Pues si da pelas Lo mismo me la queda Vale Y ahora Y ahora Voy a probar Por si acaso A través de alguna De estas puertas Me pudiera ir Directamente Y si no Pues tendremos que comprar El portal ese Que nos han dicho Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Nivel necesario 15 a 50 Vale, esto es una arena Esto no me interesa Ay, pero Me puedo venir por aquí Ya se me ha visto algo Vamos a ver Este se ha caído Con el caballo Ahí en medio O sea Es en plan Soy el guardián De la parte esta Vale, vale, vale Venimos por aquí ¿Y qué tenemos aquí? Gruta de la que la arre Bueno Este ha sido Tampoco hacer portal ¿No? No sé que ahora Me tenga que pegar una pateada Pero creo que no No era tampoco necesario Vale Y ya estamos En la gruta de la que la arre Vamos a ello Bichitos Ah, nada Estas son Son primas De la otra ¿No? Y zask ¿Me recuerdan Las Las Brujas esas? No La verdad es que no he mirado El nombre Me recuerdan a Mira Ahí está Envenenadora Uy Pues ahora que andas Con ojo No es Es que me envenenen De verdad Eh ¿Os acordáis Del cristal oscuro? La película La película Yo creo que Fue de las De las primeras Que pelearon Así con un poco De temática Ya más Pues así como De fantasía épica Hecho Hecho con Con animatrónica Con marionetas Y cosas de esas Estaban Ojo 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 Que pillo Creo 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 que me he envenenado No No ¿Verdad? No Vale ¿Qué tenemos aquí? Soporte libros Has clic para llevarte El libro de las sombras Hombre Por supuesto Has cogido el libro De las sombras Vale Pues ya hemos conseguido Una cosita Vale Botas Mejoran algo Cuando no he dicho nada A ver No Pues si mejoran Pero no lo puedo utilizar Hasta nivel 12 Estamos en nivel 9 Quiero un huevo todavía Estoy pillando demasiado Fuera ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Bruja de la que la red Venga A palmar Y ahora Otra bolita por aquí Y a palmar 29 de 100 monstruos O sea Me vale para la quest diaria Cualquier monstruo Eso mola Vale Y por aquí A pillar objetos A pillar objetos Que si no Luego Pepo me echa la bronca Porque me dejo cosas Eh Guantes de coleccionista Mejorados Este objeto pertenece A una misión Más 7 en el aspecto De por Diosero Bueno Como mola O sea Te dan objetos Para parecer más mierda Vale Uff Estas si molan Estas si molan Pero no las puedo utilizar Hasta Nivel de objeto 13 Nivel necesario 13 Buah Madre mía Que horror Usar en el banco de trabajo O sea Esto no puedo hacer nada con ello Mmm Bueno Ya investigaremos Lo del banco de trabajo Que más tenemos por aquí Vale Tal y como os comenté En otros vídeos Eh He hecho un poco de menos El La El poder interactuar más Con el entorno En el sentido de Por ejemplo Pues esos calderos Que había ahí Pues que Te permitiera de alguna forma Hacer algo con ellos Madre mía Como han pillado aquí Venga Ahí vamos Ahí vamos Venga Y otra por allí Venga Perfecto Adermantes Que Que se está poniendo La cosa muy cara Vamos a ello Más uno De sabiduría antigua No sé cuánto tengo Eso era lo que os decía Antes de lo del libro Eso era en la S Skills Puntos de sabiduría antigua Cuando Cuando vas cogiendo Por aquí puntitos Puntos de talento De sabiduría disponibles Tengo cero Pero conforme vas pillando Puntitos Luego después te puedes subir A estas cosas Que es lo que vimos En el último vídeo Lo que pasa es que Como hace una semanita De ello La verdad que Que lo tengo un poco Olvidado No estoy utilizando Para nada Lo de la teleportación Y creo que Tiene que estar muy bien Tiene que estar muy bien Para salir por pata Te lo siento Bueno Aquí hay tomate Vamos Vamos Daño de área Venga Ahí va Y vosotros también A pillar A pillar Va Perfecto Bien 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 Si señor Facilito Facilito Eh ¿Dónde vais? Joder Los que se ponen en primera línea Pillan de las bolas Te lo flipas Ahí vamos Madre mía Aquí Esto Hay demasiada gente ¿No? Vale Eh Que me dejó Gran bastón del aprendiz Y no lo puedo utilizar No puedo utilizar nada Macho Eh A ver Caja sorpresa Anillo Más 45 Pues me lo equipo Lo podía haber hecho Hace como Como un buen rato Pero como Como no me Como no me gusta ponerme las cosas fáciles Pues Pues nada Ahí voy yo Y lo abro Tres cuartos de hora después Vale Uff Eso Ya no es el ataque que han hecho antes Ah Dios Han lanzado Mira Lanzan a las mierdas esas No O no soy eso No sé Me ha dado Me ha dado la sensación Como De De haberme salido Los bichos Cuando ha salido esa segunda magia Vale Y por aquí Cogemos esto Y Cogemos la bola de cristal La verdad que Poco a poco El inventario se va quedando Se va quedando escaso Así que Acabaré comprando una Una ranura más de De inventario Bueno La pared la tengo acojonada Voy a ver si ahora Le doy también a los bichos Venga 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 Uff Madre mía Están Están colocadísimas ahí Para que No le dé Nivel 10 Punto de maestría empírica Vamos a ver Que nos han dado Punto de maestría empírica Eso es Creo lo del Lo del tema De los talentos ¿No? A ver Voy a recoger primero esto Bien Vamos a ver Punto de maestría ¿Qué es esto? Libro de las sombras Ah bueno Esto es el objeto de misión Ya por aquí Puedo empezar a utilizar Estas cosas Gran bastón del aprendiz Subimos el daño Sí señor Y Por aquí que tenemos Este es el de mano principal Que Hago menos daño Fragmentos entre mundos Vale Esto es otro objeto de misión La botellita vacía Que la tendré que utilizar por allí Vale Pues creo que de momento Esto es todo lo que tengo Y ahora vamos a ver El punto de habilidad De Punto de talento De experiencia disponibles Tenemos tres puntos de experiencia Y Esto es para Quemar Por aquí tenemos Aumenta los daños De proyección mágico En un 45% Esto casi que interesa Me voy a gastar Los tres puntos ahí Para poder hacer más daño Tengo la cámara Justo justo en el botón Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque sabemos utilizar las teclas Bien A morir Hombre Siete adermantes Oye pues La verdad que Tampoco es que lo den Así Yo pensaba que los adermantes Iba a ser como más complicado Conseguirlos En plan como En el Fork of Empires Que para conseguir Los puntos Te tenías que tirar ahí la vida Aquí los dan Los dan bastante fáciles Bueno Está nuevo Aquí todo es venenoso Porque parece Baboso venenoso Envenenadora A pillar Y viene Y a pillar Madre mía Espérate Espérate que pillo Espérate que pillo Uf Vámonos de aquí Espérate que no me había dado cuenta De lo flojísimo Que iba de vida Estoy hablando Mientras tanto Uf Voy flojísimo de vida Punto de sabiduría Nuevo Vale Tu inventario está lleno Vamos Vamos a hacer primero hueco Y ahora miramos lo otro Vamos a quitar nada de aquí Cosas Vamos a ver Eh Las botas estas Me interesan Para más adelante Eh Me interesan más estas Que estas Estas me van a dar 54 Estas me van a dar 70 Y esto me da más 21 en todas las resistencias Y esto más 2 al daño Vale Pues esto Lo vamos a tirar Eh Que más tenemos Los bastones Es que todavía Todavía no sé muy bien Pero vamos a ver Tenemos aquí Este que es de 159 Y tenemos este Que es la polla Y es de 306 Pues el de 159 Lo tiramos Vale Cogemos el cinturón de soporte Y no lo puede utilizar Como no Es un objeto extraordinario Esto tiene una pintaza Especial Vale Vamos a pillar El dinerito Que nos han soltado Por aquí Y ahora sí Nos vamos a subir El punto de sabiduría Vale Yo creo que voy a Voy a seguir tirándole A vitalidad Más que a lo de movilidad Porque tal y como dijimos En el último vídeo A mí la agilidad Si me aumenta En 1,6 La velocidad de ataque Pero ahora mismo La verdad que estoy Atacando bastante bien De velocidad Y el ataque Cada punto así No aumenta En un 2% Tus daños básicos Más vida Un 3% O Un 2% De los daños Más vida Más vida Que soy un mago Y a mí me curten Pero muy fácil Venga Pues vamos a Intentar seguir avanzando Ya hemos recuperado Un poquito la vida Y vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Ya estoy viendo A un par de gorditos De estos Simpáticos Vamos a ralentizarlos Que tarden Lo máximo en llegar Esto es apetar Esto es por aquí Esto es por aquí Venga Cuitecitos 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 Ahí, ahí, ahí Cuitecitos Y otra bolita Otra bolita Y listo Vale Y me han tirado Un cristalito Muy bien Un rico Vale Esto es tan fácil Tan fácil Eh Creo que No va siendo una tontería El tema En el siguiente punto De sabiduría Lo más seguro Es que me lo Me lo suba en Me lo suben Ya en daño Vale A estas las tengo controladas Vamos a Cargarnos primero A las brujas Porque De estos En un momento dado Si lo necesito Me voy Y no tengo mana Vale Vamos a tirar entonces Con la magia esta Y recuperamos Un poquito de mana Vale Estamos en mana a tope Pues venga Pelotazo A morir A morir Venga 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 Bueno Está aquí Está aquí todo el mundo ¿No? En nuestra zona Venga Ahí creo que le he matado Ya a las brujas esas Ya no tenemos ataque a distancia Con lo que Ya es Terminado De limpiar Vamos a ver Que queda esto ¿No? Bien No tengo mana a tope Bueno Pero si siguen saliendo ¿Esto qué pasa? No había No había nadie Estaban todos aquí ¿O qué? Vale Cintrón de soporte Tu inventario está lleno ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale Este cintrón A ver Es cero ¿no? Cero Fuera Una de los a menos Me quedo con esto Y no lo puedo utilizar Joder Madre mía Bueno Entre esto Y esto Me voy a quedar evidentemente Con lo extraordinario Así que Ese no lo voy a llegar a utilizar Dios Pola de cristal De 671 Pues La de 405 Fuerza de bloqueo Más uno Fuerza de bloqueo Más uno Pues ya sabemos que Evidentemente Esta no la voy a utilizar Así que si no la voy a utilizar La eliminamos Y seguimos cogiendo objetos Lo malo que Que tiene esta misión Es que estoy Estoy cogiendo demasiados objetos Vamos a ver Tenemos alguna otra cosita Que podemos hacer por aquí Algún otro objeto Que esté duplicado O algo Se ha agregado un objeto Para que mencionara Recoge una muestra De extraño color Vale Ya tenemos la muestra Y el paquete Joder Ya vienen por aquí más Venga A pillar A pillar No, ¿dónde salen tantos? Voy a quitar la Ventana del inventario Para que lo podáis ver Pero Van viniendo como Como en hordas de tres Ahí Me imagino que tendrán Algún respawn o algo Vale Estas botas Joder Inventario lleno Cristal Objeto mejorado 17 Y el que tengo me da 12 Pero tampoco me lo puedo poner Madre mía En algún momento me podré poner algo ¿Verdad? Botas de coleccionista Mejoradas Para usar en el banco de trabajo Vale Pues eso más adelante lo veremos Y Tenemos Bastón A dos manos Y Mano principal Vale Este bastón a dos manos Es inferior que el que yo tengo Pues Fuera Venga Y vamos a coger por aquí Eh ¿Por qué está lleno? ¿Qué ha pasado? Dentro del paquete se encuentra el muñeco de rasgos Cuidados y muy realista ¿Y qué más me da? ¿Por qué? Esto me Me encantaría No puedo adquirir el objeto ¿Cuánto hace falta para adquirir? 1600 Uf Vale Me encantaría que hicieran Un apartado Que fuera para Para los objetos De De inventario ¿No? O sea De quest Que fueran los objetos de quest por un lado Y los objetos de inventario por otro Así no se armaría El caos que hay aquí Bola de cristal 227 Y La otra bola de cristal ¿Cuánto daba? 771 Por lo tanto Esta bola de cristal A destruir Bueno Ahí estoy perdiendo Pasta seguro Pero bueno Y me dan uno de 56 Y tenía esto de 70 Pues Botitas Fuera Y ya El otro ni lo voy a coger Porque si Si un objeto verde Es peor El blanco Ya ni te cuento Como debe ser Vale Por aquí tenemos Más enemigos Más enemigos Vale Y me echa una poción Por mi Mi cara bonita Vale Y ahora me ataca esta Detallí Claro que sí Hombre Y no tengo nada Venga Pégale 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 Serif El jorobado Bueno Uf 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 Madre mía Madre mía Pues me he quedado Cerquita de palmar A ver Serif A ver Serif Venga 5 No No 6 6 Vale Uf Madre mía La he liado La he liado pero bien con las teclas Vale Y me han dado sabiduría antigua No está No está nada mal Madre mía Que poquito me ha faltado para pillar Vale No sé si la combinación esta de teclas Me termina de gustar La verdad Lo que sí que me ha gustado Es que ahora entonces Puedo A ver A ver si los puedo dar No Pero por aquí sí me están atacando Por aquel lado ¿Verdad? Vale Yo creo que a la raíz la tengo ya cojona Allí ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Allí Vale Aquí estás Vale Pues ya Una menos Y dos Vale Más bichetes Me podría haber venido por el camino normal Pero la verdad que prefiero venirme por aquí Porque cuanto más bichos mate Mejor Ley básica Luego después a lo mejor con el tiempo me cansaré de ir matando bichos Pero ahora de momento Cuantos más Mejor Estoy descubriendo Que cuando vienen los bichitos Los pequeños Es mejor no lanzar las Las bolas de fuego Puesto que Se las comen los primeros Y al final No haces el ataque gordo sobre las brujas Son realmente las que más te interesa petar al principio Tu inventario está lleno Buah Qué horror de inventario A ver Espérate que vienen más Como hacen una especie como de De daño de área Eh Espérate que te estoy apuntando a Parla Claro que sí Ahora sí Venga Ya está ¿No? Vale Eh 224 Dios Qué buena La toga esta Claro Qué buena para el nivel en el que estoy Lo mismo luego después Alguien que esté viendo el vídeo Y haya avanzado más en el juego Estará diciendo Pues eso es una mierda Vale Sí Pero Pero para mí Me viene Me viene de lujo Vale Pues Se va a quedar ahí el objeto Se va a quedar ahí Vale Vamos a continuar por delante Vamos a ver si por aquí hay algo interesante Que no hay nada Hay ahí como una especie de aquelarre Bueno para Para quien no lo sepa O O Yo creo que habrá pocos que no lo sepan Pero un aquelarre Es una reunión de brujas ¿Vale? Entonces El nombre del mapa La verdad que Está curioso Está muy acertado Porque Bueno pues es como El bosque de la reunión de brujas ¿No? Ahí un toquecillo Está Está muy bien Muy bien eso Sí Pues mira Dos que ya no se van a reunir A pillar Y ahora ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos? Venga 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 Vale Los pequeñitos la verdad que Se podrían matar con Con un daño de área ¿No? No tienen pinta de tener mucha vida Pero Pero bueno Tampoco pasa nada Si los vais matando poco a poco Vamos a ver Tenemos por aquí Un Una roca del peregrino Esto que es para no caminar En la propia ciudad ¿No? Porque no tiene mucho sentido Si no A no ser que luego después me desmisiones De otra ciudad Y tenga que ir hasta Hasta ese mismo poblado Que entonces sí Bueno Vamos a quitarnos los objetos Que tenemos unos pocos Míralo 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 El libro de la sombra Jijiji Oh ¿Qué tiene que leer Malisa? Han hecho lo que Malisa desaconsejó Por ello fue expulsada Han vencido a las hadas infames Pero han perdido su humanidad Las hermanas se han convertido En lo que siempre habían convertido Malisa las había avisado Ya que ella conoce La antigua historia de las hadas El hombre del círculo Quiere aprender de nosotras Llevarle los libros de la clare Así igual deja tranquila Malisa Vale Malisa ha oído que dicen Que vos sois una botonina Os atrevís a realizar un experimento mágico En la gruta de la clare Capaz de acabar con la plaga de hadas Para ello debéis coger una pócima Con una mezcla de patas de araña Y cerezas de troll En un caldero mágico Vale Y el muñeco de abólico En el paquete solo hay un muñeco Gracias a Agaton Entonces mi vecina No es ninguna asesina de niños Y Andy estará tan solo enfermo Por el agua envenenada Pero ¿Por qué se deshizo el muñeco? Igual otro niño se alegra de tenerlo Y hemos alcanzado el nivel 11 Vale Pues lo voy a dejar ahora De momento por aquí Para que pueda Pueda mirar un poco El tema del banco de trabajo Y bueno Pues así Volver y hacer algo Con Con todos estos objetitos Que hemos conseguido Para un sombrero Para unas botas Y para unos guantes Y Y nada Pues voy a ver un poco Como hay que hacer con ello Que es de Donde se puede utilizar Ese banco de trabajo Y volvemos ¡Gracias!